Como parte de las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2021, el gobernador Alejandro Tello encabezó la apertura de la exposición fotográfica donde está tu hermano, montada en las instalaciones del Museo Zacatecano en la capital del estado. En su intervención, el mandatario estatal resaltó la labor del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y de la diócesis de Zacatecas, que a través de la dimensión de Educación y Cultura promueven el desarrollo de grandes talentos en las distintas disciplinas artísticas, en este caso, de la fotografía. ¿Con dónde está tu hermano, Alejandro Tello, destacó que se incita a la reflexión de saber qué se hace por el prójimo como gobierno, en lo individual, y qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, para de ahí partir y mejorar como sociedad? En esas imágenes, captadas por talentos de distintos estados de la República Mexicana, se retratan paisajes y momentos de la vida cotidiana de las personas, donde especialmente se dejan ver escenas de indiferencia, necesidad, indefensión, pobreza, violencia y discriminación. La pregunta, ¿dónde está tu hermano?, refiere a una cita bíblica, Génesis, capítulo 4, versículo 9, pero, independientemente de religiones y creencias, tiene un significado humano y válido para todos y todas, y a través de estas fotografías, se reflejan distintas interpretaciones de denuncia. El concurso, que lleva el mismo título que la presente exposición, recabó 336 imágenes en dos categorías, escolar, en la que participaron adolescentes menores de 17 años. Los tres primeros lugares fueron, respectivamente, Sofía Buenrostro Quiñones, Karen Itzel y Ana Fernanda Carrillo Díaz. Y en la categoría mayor, de jóvenes de 18 años en adelante, fueron galardonados en este orden Asbel Vargas, Jorge Alberto Gallegos y Flor Castañeda. Asimismo, se entregaron siete menciones especiales en cada categoría. La intención de esta exposición es, al igual que la convocatoria del concurso, dirigir la mirada al prójimo en este tiempo complicado de pandemia y de violencia, para que al final el espectador se pregunte, ¿dónde está tu hermano? y que esto lo lleve a actuar con empatía y solidaridad. La exposición exhibe 106 fotografías, que incluyen las obras premiadas, así como las de algunos miembros del jurado calificador. Estará abierta al público en el Museo Zacatecano del 7 de mayo al 31 de agosto del 2021, de las 11 a las 17 horas de miércoles a lunes.